hola hola bienvenidos a hoy tendremos como elemento principal para el siguiente proyecto las estos vasitos que son desechados y que contienen crema para el café este será el elemento principal de nuestro siguiente proyecto y vamos con el paso a paso utilizaremos dos tipos de colores para hacer el contraste entre lo tenue y el color más fuerte y usaremos el hornito tostador convencional utilizamos papel wax para que no se vayan a pegar las piezas y ya las piezas derretidas quedan de esta manera el papel wax no permite que que se vayan a dañar las piezas es tiempo de duración uno va calculando porque no puedo decirles quizás es menos de un minuto con el horno caliente precalentado y tiene que estar uno pendiente teniendo el arito ya por decirlo horneado procederemos a ensamblarlos utilizaremos perlitas que hagan contraste con el color del arete en este caso utilizaré café y anaranjadas así que ahora vamos a hacer el engaño le vamos a abrir hoyo con un punzón a los aretes utilizaremos argollitas y Gracias. Y ya nuestro arete quedará listo. Y así quedarán los tujaretes. Estos están hechos de coffee creamer. Este es el resultado. Y gracias por estar ahí. Bye.